Los amigos que ya pasamos de los 40 años, ¿cuál es la radio más antigua que vimos en casa? Probablemente nuestros abuelitos o nuestros padres. Yo recuerdo en la casa de mi abuelo había una radiola, todavía era de discos de acetato y tenía el radio ahí con las bandas AM, 1, AM2 y FM como lo más moderno. Hay un señor que se ha dedicado a hacer historia coleccionando precisamente radios y lo ha convertido en una terapia o ejercicio de familia y se lo queremos presentar en esta nota. Es tan solo un cuarto que nos hace viajar hasta la época de los 40. Se trata de una máquina del tiempo que todos los coleccionistas desearían tenerlos en sus manos. Hablamos de más de 300 radios que fueron utilizados por varias generaciones y que en la actualidad están resguardados en la vivienda de Don Jorge Mercadillo, en un espacio que le ha denominado Museo de la Radio Monseñor Romero. Son muchas décadas, demasiadas décadas que han pasado. Yo desde joven, bueno desde niño digamos, yo adquirí algunos ejemplares de esa época de parte de mi papá, pero luego me fue gustando repararlo, conocerlo y siempre me han asombrado las tecnologías de esa época. Es analógica, eso significa que algunos son a base de valvulares y otros son a base de transistores, pero siempre es analógica. Pero lo más impresionante de esta colección es que todos los modelos continúan funcionando con normalidad. En uno de los cuartos, Don Jorge ha construido un banco de trabajo que consta de una fuente de alimentación, cautín, microtelefono de prueba, analizador de espectro, un batímetro, para detectar y reparar las fallas en los radios clásicos. Encontramos, le damos vida a un equipo que a veces tenía 30, 50 años de estar tirado, abandonado y luego resucita la vida, entonces sentimos que hemos ganado la batalla. La colección total tiene un valor económico, pero para los hermanos Mercadillo es valor sentimental. Ya que recuerdan cómo su padre, con el sudor de su esfuerzo, iba comprando uno a uno para alegrar su hogar. Todos estos radios que él ha podido coleccionar, pues es fabulosa ver toda esta oferta que se puede dar de lo que es nuestra historia y cómo es que antes escuchábamos música, es fabuloso. Y es que apreciar esta colección no es algo de todos los días, y en las proyecciones de Don Jorge es poder exhibir sus radios con la población para mantener presente parte de la cultura de nuestros antepasados con las nuevas generaciones. Santiago Hernández para Tele2.